¡Suscríbete al canal! Sí, mucho peor de lo que pensábamos. Ahora obviamente los principales armadores de celulares que son Apple y Samsung ya salieron a decir, no, bueno, ¿cómo crees? Yo no le doy la información porque nosotros estamos súper comprometidos con la privacidad de nuestros clientes. Entonces, eso es lo que dicen, está bien, yo no les creo y no se les puede creer porque no está en sus manos. Así de fácil. No depende de que quieran o no. No depende de que quieran o no, es algo que ya está sobre la mesa. De hecho, estaba investigando un poquito más y desde el 2014 ya tenían, ya se había hecho público y ya habían tenido este problema. Entonces, este, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que no te espíen? A ver, esa es la pregunta. Y ahí es donde Apple, pues la verdad, queda totalmente fuera porque la única manera es quitándole la pila y para quitar la pila al iPhone, pues lo tienes que desarmar. En este momento nos, ¿nos pueden escuchar? Sí, sintonizan el 88.7 de FM, sí. ¡Oh, pero no sé qué! Sí, claro, en el... Le estoy mostrando uno de los celulares aquí. Sí, en este tiempo, en todo momento. Yo decía, qué exagerados, dos, tres personas con las que yo de pronto he platicado, estamos ahí, desayunando, tocamos temas así, ya sabes, temas difíciles, y entonces agarra el celular. Apagando el celular. No, no sirve nada apagarlo. No, digo, pero, ¿por qué? No, si es que te pueden escuchar, hasta que hablamos de esto contigo, dije, entonces sí. Sí, ahora, para esos casos, lo mejor que puedes hacer, porque ahí también ves trucos. ¿Alejarlo o qué? No, lo metes en un topper. ¿Ah, sí? Sí. Pero puedes andar cargando con tu topper. Por ser así. Pues sí, en una lonchera. Sí, lo metes en un topper y, 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 o bueno. Pues en la mochila o en tu paletín cerrado. Hay una mochila, exactamente, y para que no entre el audio. Pero tanto así, incluso apagado, el celular te puede disparar. Es que no se apaga, se hace el muerto. Esa es la, esa es la, por eso es que hay que quitarle la batería. Entonces, ahora entiendo. Pero algunos modelos sí se apagan. En Samsung sí les puedes quitar la batería a algunos. Este, pero los de. Pero el iPhone. No, pues no, no puede. Tienes que desarmarlo. No, pues si pegas en la torre del teléfono. No, y además imagínate, se lo armando y desarmando cada. No, lo mejor es, lo más fácil es ponerlo en un topper o en la mochila. Pero a mí la idea del topper me gusta más. A mí no me dicen, este, pueden espiar, dice, por favor, ya que estamos en ese tema. Aquí están llegando las preguntas. ¿Nos pueden espiar con el microondas o no? Con el microondas, bueno, si le puso agua caliente a lo mejor sí. No, el microondas no hace nada. Con el microondas no. Dice, tengo una pantalla, la compré antier, es de las más modernas que te puedo decir. Estoy encantado, pero estoy viendo en Twitter. Ellos también. Ay, sí te pueden espiar en verdad. Por supuesto. Alguien puso ahí en Twitter. Yo le pongo una sábana a la tele, a Agustín Ávila. Le pongo una sábana. No, pues nada más quita el cable de red. O sea, apágale el Wi-Fi. O sea, todo lo que está conectado a la red, o sea, todo lo que está conectado a internet, puede ser utilizado para espiarte. No, no estamos exagerando, Juan. Bueno, no. Lo que pasa es que la tele también, así como la compras tú o la compro yo, o la compra Amable Radio Escucha, la compran los terroristas. Entonces, pues las agencias de seguridad tienen que revisar a ver si eres o no terrorista. Y en base a eso, pues ahí andan viendo todo. ¿De plano? Esa es la verdad. Sí. Me dicen aquí, ¿algún modelo de teléfono que se pueda desactivar para que no te puedan espiar? Porque yo también he leído sobre este punto y mi esposa piensa que yo estoy loco. Qué bueno, le estoy pidiendo que te escuche en este momento. Muchas gracias. Ah, bueno, Juan, ¿entonces qué le puedes decir? ¿Hay algunos modelos que se pueden... Este, sí, pues a todos los que se les puede quitar la batería que yo conozco son los Galaxy de gama media que es del J7, J5. También una buena forma desactiva el Wi-Fi. Ya no te espían, ¿sí? Si está prendido, está prendido. O sea... Si el teléfono está prendido. Si tiene batería, puede... El plano no hay maldición. No creo que haya manera, la verdad. Y menos en Android. A mí ya me pusieron nervioso también. Dice, o sea, que cualquiera me puede espiar. Eso sí, no. O sea, no cualquiera. No, no, no. Estamos hablando de agencias de inteligencia. Agencias de inteligencia, U.S. Navy Seals, CIA y FBI. Sí, o sea, tampoco es así como que está fácil. Dice aquí una persona, ¿los servicios de inteligencia de los gobiernos estatales y federal utilizan todo esto? No, no sé. No sé si tengan acceso a eso. A lo mejor sí. No sé. La verdad es que no puedo decir si sí o si no. Eso es. ¿Tienes algún antivirus para protegerse un poco sobre esto? Quítenle la batería. Ese es el único antivirus que funciona. Un topper. Sí, porque con gusto le puedes vender un antivirus. Claro, encantado. Pero no, sería mentirle. Cualquiera que te ofrezca algo o seguridad en internet al 100%, no te está diciendo la verdad. Dice, pero ¿para qué utilizan la información de lo que escuchan? Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Creo que para qué les iba a servir lo que yo hablo. En realidad no tengo ningún problema con nadie. Pues eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Pero estas agencias lo usan con fines de los verdaderos malandrines, pues los terroristas y eso, pues sí. ¿Por qué tanto miedo? Pregunta aquí en la radio escucha. Bueno, cuando hablo de que hay miedo, pues es miedo de que esa información llegue a manos de delincuentes. Sí. ¿Te acuerdas con los datos que te pedían para registrar, te los piden para registrar tu número telefónico, tu número telefónica y todo? Y luego resulta que vendieron esa base de datos a empresas y llegaron a manos de delincuentes también. La base de datos del INE estaba en uno de los servidores de Amazon. Exacto. O sea, sí, cuando digo miedo no es porque se enteran de lo que yo hago, yo casi prácticamente todo lo que hago es público, ¿no? Exactamente. En tu caso, pues también. Sí, el problema es cuando usan esa información y saben para hacerte algún daño. Sí, pero que te estén viendo por la cámara de la pantalla que tienes en la sala o en la de la cámara de tu casa. Sí, es una locura. Y bueno, pues, de plano, ¿no? Sí. Pero eso es real. Absolutamente real. Me dice aquí, ¿las cámaras que instalas para vigilancia en tu casa también las pueden usar para verte? Son súper, 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 súper hackeables. Juan, gracias, ¿eh? No, no, súper, 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 súper. Es más, hace poquito, uno de los servidores que dañaron, este, un DOS de Night of Service, configura, un virus configuraba todos los DVRs de videovigilancia y mandaban un ping, 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 ping a un servidor y así tumbaron unos servidores, pues medio internet de medio planeta un ratito. Fíjate. Entonces, sí, este, las cámaras que, yo por eso siempre le recomiendo a la gente no ponga cámaras hacia adentro de su casa. Ah, bueno, sí, pero hacia adentro, nunca. Qué bueno que me lo dices. Una cinta negra en la cámara, dice. Ah, eso es infalible. Una cintita negra en el lente de la cámara. Y, bueno, te pueden escuchar, pero no te pueden ver. No te pueden, sí, es. Eso es. Muy bien, Juan, pues como siempre, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos es el favor de escucharnos. La próxima semana, este, estoy preparando algo especial para localización de vehículos. Si te van a robar el carro, si te lo roban, que sepas dónde está o, digo, no les adelanto mucho porque me voy a poner a investigar muy bien qué productos hay y qué podemos hacer de una manera fácil, rápida y sencilla para una rápida localización de un vehículo. Excelente. Pues esperamos el próximo miércoles y ya saben, está en su teléfono para cualquier duda, celulares, tablets, no les cobra los miércoles la asesoría. Ustedes pueden llamarle con toda confianza al... 172-0164. Ese es el teléfono de Juan de Ávila, les va a resolver lo que sea y si no lo sabe lo investiga. Así es. 667-172-0164 en Culiacán. Y en Twitter. Es arroba compuformulamx. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Víctor, que tengas un excelente día. Igualmente para ti, Juan de Ávila. Hasta el próximo miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!